Música Los rotarios siempre hemos sido respetuosos, pero es algo pues muy triste, nos ha dolido a toda la sociedad, los acontecimientos que han pasado, hacemos de votos porque ojalá aparezcan, pero también queremos decirles que hoy más que nunca es muy importante trabajar a favor de la paz. ¿Cómo se puede trabajar a favor de la paz? A través del servicio de la buena voluntad y con propuestas desde la misma sociedad hacia grupos vulnerables. Ojalá que aparezcan y afortunadamente también la participación del gobierno federal en las investigaciones ya están presentes y deseamos y pedimos que se llegue hasta la última investigación y que ojalá por el bien de todos aparezca. Y también que tomen medidas preventivas los jóvenes hoy en día. Vivimos tiempos que han cambiado en todo el mundo y sin embargo hay que cuidarse. ¿Qué opinas de que son policías los que están ejerciendo estas desapariciones en diversos puntos del Estado? Bueno, es muy triste saber, esa investigación está en manos del gobierno federal y somos respetuosos. Sin embargo, es un llamado a buscar elementos que tengan las características. Hace años se hablaba mucho del policía del barrio, del policía de la comunidad, que conocía a la comunidad, conocía a la gente. Y en aquella época, sin embargo hoy vivimos nuevos tiempos y desafortunadamente vimos lo que pasó a través de los medios de comunicación. ¿Se sumaría la petición ciudadana y de los legisladores para que renuncie Bermúdez Surita? ¿Para qué qué? Para que renuncie Bermúdez Surita, secretario de Ciudad Pública. Miren, los rotarios no podemos hacer ninguna manifestación de carácter político. Pero lo que sí podemos decir es que los rotarios trabajamos día a día a favor de la paz, que los rotarios cuidamos y queremos a nuestros jóvenes. Y que todos debemos de trabajar con trascendencia cooperativa y calidad humana y con trabajo y con buena fe para trabajar por la paz del mundo. Es muy importante trabajar por la paz del mundo. Yo no puedo hacer declaración política porque los rotarios no podemos hacer ninguna manifestación política. En nuestros esquemas, en nuestros enfoques, no podemos decir ninguna.